¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! Tú verás lío cuando yo le pasé con él como mío en una fila de Mercedes desfilando Tú verás lío cuando las mujeres lo dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando Tú verás lío cuando en el juego me suelte Tú verás lío cuando yo le pasé con él como mío en una fila de Mercedes desfilando desfilando. Tú verás líos cuando las mujeres los dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando. Tú verás líos cuando yo le pase con él como mío en una fila de mis dedos desfilando. Tú verás líos cuando las mujeres los dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando. Fonji, destruye, mapa negro mi Fonji, destruye, mapa negro mi